También en Argentina, ahí se presentó el Plan Progresar. Es un programa de respaldo a todos los jóvenes que deseen comenzar o continuar sus estudios. Progresar es una política de Estado orientada a profundizar el proceso de inclusión social de los jóvenes. Además de una reparación histórica, es el reconocimiento de una problemática social que se da casi en todas partes del mundo, es decir, las tasas de desocupación en esta franja etaria duplican o triplican, como en el caso de Argentina, la desocupación del resto de las edades. El Estado, a través de sus distintos ministerios, brindará a estos jóvenes una remuneración mensual sumada a la asistencia para la inserción laboral y una ayuda para el cuidado de sus hijos. Faltaba la etapa de los chicos que tienen entre 24 y 18 años. Y lo que decidió la Presidenta es también incorporarlos al sistema de seguridad social. ¿De qué manera? Determinando un derecho. Es decir, no es a discreción de nadie, no es que te anotás, te corresponde o no te corresponde. Es un derecho. A partir de la intervención del Estado, durante los últimos 10 años, aumentó la protección social en Argentina, permitiendo la inclusión de los jubilados, desocupados, mujeres y niños. Ahora es el momento de los jóvenes. Hay 5 millones de chicos que tienen entre 18 y 24 años en la Argentina. Un millón y medio estarían bajo este nuevo derecho. Si solamente adoptáramos los que no trabajan y no estudian, serían 500.000. Entonces, la condición de acceso, vuelvo a repetir, es el nivel de ingreso de él y de la familia. La condición para sostener el derecho y la obligación que el Estado, es decir, todos como sociedad ponemos, es básicamente la educación. La educación y el control de salud anual. Con un fuerte respaldo del arco político y social, oficialista y opositor, el plan presentado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, continúa el camino de la inclusión y la ampliación de derechos de los jóvenes, iniciado en el año 2003 por Néstor Kirchner. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires. Gracias.